Novia del gaucho pobre, dueña de mis amores Me abrazo a su percala llena de flores Aunque me digan que es mala Me abrazo a su percala llena de flores Aunque me digan que es mala Aunque digan que es mala Me pierdo como abrojo Porque me han embrujado, me han cautivado La mala luz de sus ojos Porque me han embrujado, me han cautivado La mala luz de sus ojos Novia del gaucho pobre, goza de mi cantar Aunque digan que es mala Luz calavera, no me la pueden quitar Aunque digan que es mala Luz calavera, no me la pueden quitar Yo he visto sin dolerme Porque anduve viviendo Mozas que a sus amores vendían flores Y andaban siempre mintiendo Mozas que a sus amores vendían flores Y andaban siempre mintiendo Yo he visto a muchas ricas Malas con sus maridos Y he visto allá en las lomas De las palomas El dulce amor en los nidos Y he visto allá en las lomas De las palomas El dulce amor en los nidos Novia del gaucho pobre, goza de mi cantar Aunque digan que es mala Luz calavera, no me la pueden quitar Aunque digan que es mala Luz calavera, no me la pueden quitar Luz calavera, no te quitar